¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos creeps! ¡No! ¡No tenemos creeps! ¡No! ¡Y me llaman, tú! A todos Yo tampoco lo tomo Pero a ti te veo volando, ¿eh? Bueno, a ver, si también es verdad que la comunidad, en mi opinión, latinoamericana, es mucho más grande que la española en cuanto a Rocket, ¿eh? Creo yo Y Nene, Nene me ayuda Fuck, voy a tiro Que toque de mierda que hice Es mejor de tres, hay que ganar, ¿eh? Si Joder Cómo me siguen todos, tú ¿Te gustas? ¡Ay, qué pena! ¡Cuál se voló el reset! Te lo sigo, ¿no? Ah, qué pena ¡Correte, agárrete, mierda! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué hija de puta, agárrete! Sí Oye ¿Juega Rey? Sí, sí, juegan Juegan contra Era Eternity Bueno, Era creo que no va a jugar, ¿no? Complicity no les va a dejar jugar Ese es el plan, pero igual son bachazers Ese es el plan, pero igual son bachazers Ese es el plan, pero igual son bachazers Pero bueno Se ha tirado el quiche, ¿tú? Por la cara ¿Esa Velocity de Gabor? ¿Has visto, chaval? Que estás hablando con el... Bueno, no, con el mejor keyboard mouse Quizás no, ¿no? Pero... Top 3 ¿Quién es el mejor? Ah, es que... Es que ahora es el mejor Es que somos todos muy malos Desde ahora, ¿eh? Claro, yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Un poco de la shit Ahí te sepase, man Fruity, aún peor De... De... De Sam, no tengo ni idea de quien haya Torsos Creo que yo soy mejor que Torsos, la verdad Sí, sí Y estaba Renan Renan... Renan era... Era un top 3 de Sudamérica Era buenísimo Pero... Nada Creo que puede jugar mucho ¡Ay! Ay, casi Te lo dejo, ¿eh? Ah, bueno ¡Hostias! Nada de bloqueo Bueno, no tengo gusto Ya sigo Fakey Evampel A ver, como digas que evampel Tenemos un problema, ¿eh? Evampel de mecánicas... Uy, bueno, es que me ha ido sin voz Evampel de mecánicas es un dios Pero, broder Si es que no soy ni Super Sonic No soy a ni, ¿eh? Es que... Es que... Es... Un delito... Compararnos con los Freestylers, güey O sea, ahí, ahí Nos ponen lo suyo Nosotros ponen lo de nosotros Exacto Ahí hay gente que defiende... Así como... Freestylers mejor que los competitivos, ¿no? Es que también claro que los competidos son mejores Porque... No digamos esto No, no a las mecánicas Literalmente Menos mal Puedes coger el de la esquina, ¿eh? Se lo roba al de medio del Barret ¡Hostias! Que feo eso, ¿eh? Me ha venido a petar Ah, me está atasqueando Se puso abajo en mi auto Pues la tentación de tirarme ahí, ¿eh? No te enverdes, ojo Me agarre... Carre el TP para la roja ¿Cómo me ha petao? Se lo ha esquipao Bueno, ve tú, ¿eh? ¿Ojo? La meto yo La meto yo Vamos Lo he visto... Eso va para abajo, primo Sí, sí Igual te digo que estás buscando en la J y el Shadow Están limpiando, ¿no? Que vengan Que vengan, la sopi La reto Venga Pa' vuestra casa Venga, pa' vuestra casa Venga, pa' vuestra casa Venga, pa' youtube El RaceBull tiene pegado de acento argentino por los buenos de Discord ¿Puedes corroborar eso, RaceBull? ¿Qué? Que tienes pegado de acento argentino Y seis meses viviendo con argentino, claramente Es como si tú venías a Chile y tenías que hablar un poco de chileno Después del tiempo Hombre Tipo, mira, mira, yo hablo como chileno Anda, ¿tú bien? Sí, pues yo voy No, pero te estoy diciendo como chileno Ah, coño What the fuck? Oye, es que me he empanado tú, yo por los cojones Es que yo cuando hablo como chileno hablo como más serio Mira, como... No sé, no te dijo Yo es que sin coñas, eh Yo de... No, 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 no Menos mal De acentos no sé cuál es cuál Y es que acá se usan mucho La jerga de Chile Son muchas palabras Que los latinoamericanos no entiendan Como por ejemplo Bueno, weá es más conocida Weón también es conocido Entonces como que sabes los significados Pero... Después hay otras palabras que... Que no Como te digo Logi Bueno, yo sé... No sé ni yo